¡Viva México! Cristian Odal dejó toda su pasión y amor en el Foro Sol. Sin duda alguna, uno de los conciertos más esperados del año en la Ciudad de México fue el tour de Cristian Odal Forajidos, donde el joven cantante se ha convertido en el consentido de nuestro país gracias a su indiscutible talento y éxito internacional. El pasado sábado 27 de mayo en la Ciudad de México fue testigo de uno de los conciertos más esperados del año, el tour Forajidos de Cristian Odal. El talentoso cantante se ha convertido en el consentido de nuestro país gracias a su innegable talento y éxito internacional, y en esta ocasión no defraudó a sus fanáticos, ofreciendo un espectáculo inolvidable en el legendario Foro Sol. Con una asistencia de aproximadamente 60 mil personas, el concierto se convirtió en el más grande de la carrera del intérprete de casualidades. Desde el primer momento, la energía y la emoción se hicieron presentes en el ambiente, contagiando a todos los presentes. A pesar de las polémicas que han rodeado al cantante en los últimos meses debido a su vida personal, Cristian Odal demostró estar en un gran momento. Es importante señalar que recientemente anunció que sería padre junto a la rapera Argentina Kazú, lo cual ha aumentado aún más la expectativa en torno a su carrera. Durante el concierto, Cristian Odal interpretó sus más grandes éxitos, deleitando a la audiencia con canciones como De los besos que te di y Ya no somos ni seremos. Además tuvo la gran compañía de talentosos invitados como Crazy, Ana Bárbara, Ángel Aguilar, Piso 21 y muchos más, quienes hicieron de la noche un espectáculo aún más especial. La respuesta del público fue simplemente asombrosa. La multitud coreaba cada una de las canciones y se entregaba por completo a la música y al carisma del joven de 24 años. En varias ocasiones, el cantante no pudo contener su emoción y gritó ¡Viva México! Lo que generó una conexión única entre sus seguidores. Por otro lado, ya casi al final del concierto, la intérprete argentina Kazú apareció sorpresivamente sobre el escenario para formar parte por unos segundos de la canción de Los besos que te di. Durante ese tiempo, bailó abrazada de Cristian. Por algunos instantes, antes de retirarse, se dieron un tierno beso y un emotivo abrazo, lo que causó revuelo entre los asistentes. Finalmente, como un gesto de admiración a la música tradicional mexicana, el originario de Caborca cerró su presentación interpretando al rey junto a un mariachi, dejando una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Sin duda alguna, este concierto marcará un antes y un después en la carrera de Cristian Nodal, pues gracias a su talento innegable y a su carisma magnético, el cantante del regional mexicano continúa ascendiendo en la industria musical y conquistando el corazón de miles de fanáticos en México y en todo el mundo. Su capacidad para emocionar y conectar con el público es innegable y su futuro en la música parece prometedor. El concierto en el Foro Sol fue una muestra más de la consolidación del intérprete de botella tras botella, como uno de los grandes artistas de nuestra época. Su habilidad para combinar diferentes géneros musicales y su interpretación emotiva y auténtica lo distinguen como un talento único en la industria. ¿Cuál fue tu canción favorita? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web hexafm.com y descargar nuestra aplicación hexafm. Ahí encontrarás muchos chismecitos, las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡Ponte Hexa! ¡Gracias!